Óyeme, ¿te sientes o conoces a alguien que se sienta deprimido, desesperado, habla constantemente sobre la muerte, sufre cambios de personalidad o cambia drásticamente sus hábitos? Estas pueden ser algunas de las señales del suicidio. Atiéndelas. El suicidio se puede prevenir. El Hospital Menonita Cima cuenta con un equipo de profesionales especializados en la salud mental para ayudarte a manejar tus emociones. Psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, consejeros, terapistas, enfermeros y capellanía, entre otros. Llama al 787-714-2462. Las consultas son totalmente confidenciales. Hay una solución. Anímate y vive la vida. Hospital Menonita Cima. Nosotros vamos a una pausa, pero vengo rápido con la neverita. Vengo ya, que este es Puerto Rico Gana. Estamos en vivo.